¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ves! Le dice el pibe ¿Te das cuenta? Fíjate ¿Ves esa que viene por ahí? Te encaro una más Y después anda vos ¿Eh? Señora ¿Qué anda buscando usted? Yo estoy buscando Un limpio azulejos ¡Ah! 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 Dice el tipo Un limpio azulejos Y un frasco de Crystal Splendid Sí, pero para qué Quiero yo que te le explico Porque el brillo Que le va a sacar A los azulejos Va a resaltar mucho más Sobre la vajilla Lavada con Crystal Splendid ¡Qué bueno! Está bien La vamos a llevar para probar ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves pendejo cómo se hace? Bueno Ves a que viene ahí En cara a la voz Y ahí va el pibe nuevo ¿Viste? Se la rima a la señora Y le dice Buenos días señora Que anda buscando Este sí Jovenando Buscando una caja De tampones ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! Un pibe Una caja de tampones Y un frasco De Crystal Splendid Sí, pero para qué Quiero yo el frasco De Crystal Splendid Y ya que no vas Agar ch*** Por una semana Por lo menos Lava los platos Viejas p*** La reja Con tu nueva Cr*** Vos y todas Tus vecinas De Buenos Aires Capital de la República ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡La cara! ¡La cara! A mí me interio Bueno Como Perdón Yo no puedo Es el aire ¿Viste? Porque empezaste Con el frasquito De Crystal ¿Pero lo entendiste? Sí O sea La vieja Yo soy idiota ¿Viste? Pero en el público No es para que esté No le iba a poner La vieja Porque aparte Los chistes eran todos buenos Simpáticos Te pasaste Viste La rayita Bueno Pero El chiste Así como te lo conté Yo lo contó Juan Carlos Mareco No, no En Radio Nacional Cuando elaborábamos con él Ah, mira, bueno Me parece brutal Pero Bueno, yo no soy Mareco No, no es idiota A ver si me entendés No es idiota El hecho de que sea modelo No significa que sea idiota No, no Pero no es cosa distinta Pero lo entendiste el chiste ¿Vos querés algo más sencillo? Claro Bueno 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 Dale Te doy el pie yo Retomamos y hacemos No, no, no Te doy el pie mío del último chiste ¿Querés? Ok, ok Mimo ¿Vos sabés que el tipo lleva a la novia a la cancha, no? A la popular ahí con todos los grones Y en las avalanchas, viste Se venían los negros abajo Y aprovechaba Le mandaban manos malas A la mina La toqueteaban La franileaban Hasta que un amigo ve la situación Va, se le arrima al negro Y le dice Mirá, papi Y no la traigan más a la cancha Porque los negros aprovechan la avalancha Para tirarse encima Y te la manosean Y el tipo le dice ¿Qué querés? Que la dejen casa Y me la agarquen directamente Todos los hijos de puta del barrio A esta negra sucia De mierda De pata chorreada Es un animalazo Ya, no Pero ya, no podés decirme estas cosas ¿Viste? Pero el chiste es así Y todo es palabrotas Y es así Pero Me parece que Ya, no importa Que fueran a las 3 de la mañana Claro, pasas a las 3 de la mañana No importa Es a la mañana Es a la tarde No, capaz que después de las 10 de la noche Enzafa Y además se lo ven por ahí No sé, no me parece Me parece que tenemos que tener Un poco de respeto Un poco de respeto, Yayos Para las 2 o 3 personas Que nos pueden llegar a mirar Me parece un poco Un poco de respeto José María Bueno, parate Se lo merece ahora Pero lo merecemos nosotros Tengo uno corto Que el tipo le pregunta a la mina ¿Por qué te pintás tanto? Le dice Y para estar más linda ¿Y cuándo te va a hacer efecto Vieja conch ¿Qué te parió? Pero pará, Yayos Escuchando Vos estás haciendo Cada vez los haces más Más desagradables Algo más así Bueno, el nene Que entra al baño Y lo ve el padre bañándose Y se tapa Y dice Papá, ¿qué tenés ahí? Tengo una ratita Y te la estás culiando Tejo degenerado Y la cuesta ahora Es fuerte pero bueno Es fuerte pero bueno No ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.